El luchador de artes marciales mixtas Jorge Masvidal fue arrestado la noche por golpear al también luchador de la Liga Ultimate Fighting Championship, UFC, Colby Covington en un restaurante de Miami Beach, Estados Unidos, informan este jueves medios locales. Una noticia que se da este día, cuando Conor McGregor también ha sido arrestado.Masvidal salió en libertad la madrugada de hoy tras abonar una fianza de 15,000 dólares, luego de ser detenido con cargos de agresión agravada con daños corporales y vandalismo criminal, informó el canal local de Miami W. El luchador de 37 años y nacido en Miami, en el sur de Florida, fue ingresado pasadas las 10. 30. La noche del miércoles, las 2 y 30 GMT del jueves, en la cárcel Turner Gilford Nick por efectivos de la policía de Miami Beach por haber golpeado a Covington en un restaurante del barrio de South Beach la noche del lunes. 30. El parte policial detalla que como consecuencia de los golpes el agraviado resultó con un diente roto y un hematoma en el ojo izquierdo, además de daños en un reloj marcar OLEX de 90,000 dólares. 31. Imágenes registradas por el canal local WPLG muestran a Covington saliendo del local tras la gresca, así como a Masvidal abandonando la prisión la madrugada de hoy sin hacer declaraciones y cubriéndose el rostro. 32. Masvidal y Covington fueron amigos, incluso compartieron vivienda en Florida, hasta que su amistad se quebró desde hace unos tres años, como reporta la cadena ESPN. 32. Masvidal y Covington 33. AGO 35. AGO 33. AGO 35. COVON